Hola, bienvenidos nuevamente a nuestro programa Negocios, Fragmentos de Innovación. El día de hoy nos acompaña Camila Pérez, que nos va a contar un poquito de ese emprendimiento que ella está desarrollando en el municipio y en qué se desempeña el día de hoy. Camila, bienvenida. Muchas gracias, Juliet. Muy buenos días a toda la comunidad. Camila, contémosles un poquito quién eres, si eres de acá de Guatapé, qué has estudiado. Soy de acá de Guatapé, nací y viví de acá. Toda mi familia es también de acá y del municipio de San Rafael. Fui estudiante y ya ejerzo la profesión de pedagogía infantil en el CDI Caritas Alegres. También soy fotógrafa acá en el municipio de Guatapé. Presto mis servicios en todo el oriente. Yo creo que en eso nos vamos a enfocar, ¿cierto? Les vamos a contar un poquito más de ese emprendimiento que estás desarrollando y por qué decidiste emprender como en esa línea y no en el turismo, que es como lo que más se ve en Guatapé. Pero también en la fotografía también me puedo basar mucho en el turismo. Entonces, acá hacen falta fotógrafos y le estoy metiendo mucho a eso, lo de la fotografía y yéndome, preparándome mucho más para aprender muchísimo más y en un futuro ya estar con mi propio negocio. Camila, ¿por qué decidiste emprender en esa línea? ¿Por qué en la fotografía? Siempre, desde muy chiquita me ha gustado fotografiar paisajes, a mis amigos, fiestas, eventos y fui trabajando y me fui comprando mis elementos y me gusta, me gusta, me apasiona. ¿Hace cuánto? ¿Hace cuánto tiempo empezaste con el tema de las fotografías? ¿Y si lo has hecho entonces de manera empírica o has tenido como una parte educativa para poder saber cómo tomar una buena foto? La verdad, todo lo he aprendido empírico. Sí me he pegado mucho de amigos fotógrafos, así, ya que tienen ya un estudio y ellos me van enseñando cositas, me van dando tips, pero todo lo he aprendido empírico y yo digo que todo es en las ganas, todo va en las ganas de uno. Contémosles un poquito, entonces, si este proceso de fotografía, pues, ¿cómo es? Si es simplemente ir y tomarle una foto a una persona o en qué te enfocas para decidir cómo es el proceso. Pues yo, la verdad, me enfoco es por sesiones. Por sesiones, me contratan, yo tengo mi página, mis redes, mis trabajos, en todos los trabajos y me contrata a una persona para una sesión. También hago eventos como matrimonios, bautizos, cumpleaños, ya me contratan y yo ya me enfoco y tras de esos eventos ya se basa el precio de la sesión. De la sesión. ¿Cuántas personas o cuántos trabajos has hecho hasta el día de hoy? Más o menos. La verdad, muchos. Más o menos un promedio por ahí, 100. No, genial. Mira, que es una línea que de pronto uno no la desconoce, porque es que no es lo mismo usted tomar una foto con un celular a irse y tomarla con una cámara que realmente tenga un enfoque, que sepas cómo enfocar y todo eso. Contémosles entonces un poquito cómo es ese proceso. Entonces, simplemente yo te llamo, Camila, mira, tengo un evento que necesito que me entregues digital o impreso. Entonces, ahí cómo es el proceso contigo. Yo le cotizo. Le cotizo, digamos, si el evento también va, se basa mucho en contarle el evento, porque como ustedes saben, un evento de un cumpleaños de un niño de tres años no va a ser igual a un cumpleaños de un niño de 20, pues de un chico de 20. Es con tal también el trabajo que me vaya a requerir a mí. Yo te cotizo y siempre hay que tenerlo en cuenta que manejo solo las fotos digitales por el momento. Ya más adelante sí estaré manejando las físicas. Yo le comparto esas fotos editadas, organizadas. Esa edición, en la edición sería si quieres que te organice el rostro o solamente que te ponga un filtro bien bonito, algo bien natural y yo te las paso por vía internet o también en memoria, como tú las quieras. ¿Qué ha sido lo más difícil de emprender? Lo más difícil a veces para nosotros los emprendedores es el apoyo, el mismo apoyo de nuestros amigos, que lo apoya uno más gente que uno ni siquiera conoce, lo apoya la gente de otras partes, que los mismos de Guatapé. Entonces, eso es como lo más duro, el apoyo. Pero de todas maneras uno sigue y uno sigue y resiste. Bueno, con ese tema del apoyo, digamos que ¿cómo has hecho? ¿Cómo te has hecho dar a conocer? ¿Cómo han llegado las personas a Camila como fotógrafa? Manejo mucho, me muevo mucho en mi Instagram. En mi Instagram, que ahora a lo último lo vamos a dar el arroba para que también me sigan los que nos están viendo. ¿Qué hago? Hago muchas interacciones y eso me hace más a conocer. Hago muchos concursos, hago muchas cosas para apoyarnos entre todos los emprendedores. Entonces, el reposeo, el reposeo sirve mucho también para nosotros. ¿A dónde quieres llegar con tu negocio? Mi sueño con este negocio es tener, o sea, un negocio que yo pueda darle trabajo y enseñarles y educar a mis mismos compañeros de colegio que, digamos, no tengan como una profesión en sí y quieran como salir adelante, yo apoyarlos en eso y que trabajen conmigo. No, genial. Camila, para finalizar, démosle un mensaje a esas personas que de pronto no se han arriesgado a dar inicio a ese emprendimiento por miedo o por un montón de factores. Pues mi único consejo es resistir, resistir y no darse por vencido. Y también muy importante siempre poner a Dios sobre todas las cosas y todos los proyectos porque Él es la clave del éxito. Total, y Él es el que decide si es el momento o si hay que esperar otro poquito, ¿cierto? ¿Dónde te podemos encontrar entonces? Por acá les voy a dejar mi arroba, es foto Camila Pérez, pero es foto en inglés, P-H-O, Camila Pérez y también mi número de teléfono es 312-612-7110. Ahí pueden hacer sus cotizaciones y agendar con tiempo las fotos. Recuerden que Camila está dispuesta para atenderlos en ese evento, en ese cumpleaños, en ese matrimonio, en esa despedida de soltera, porque también son momentos que uno quiere guardar para siempre. Y si ahora no está muy de moda pues la fotografía impresa, que al menos la puedas tener desde tu celular, desde una memoria que guardes y ya si deseas imprimirlo, también podemos hacer la gestión para cotizar la impresión. Camila, agradecerte por el espacio, por estar aquí con nosotros, por contarles un poquito más de lo que es este emprendimiento y a los televidentes los invitamos a vernos en un próximo capítulo. Muchísimas gracias. A ustedes muchas gracias por la invitación. Gracias. Gracias.